SUBTITULO PANTAL şöyle Steve imbten ok subdesarrollado Bueno chicos, ¿sabéis dónde os he traído? ¿Dónde? ¿Dónde? Os he traído a un pueblo Un pueblo ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Y sabéis a quién vamos a jugar hoy? ¡Al escondite! ¡No! ¡A un terrible terrible town! ¡Ah! ¡Lo que me ha tocado! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ese nos gusta mucho al Team Miami! ¡Esa, esa, esa! ¡Mira, mira! ¡Mira qué pasa! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo que me ha tocado! Es que el rastro está poco tocado ¿Qué rastro me ha tocado? Me tocan muy a menudo, ¿qué? Pues nada chicos Hoy vamos a jugar con muchas gracias ¿A qué hacer el Mr. Ristauri Stauri? ¡Al que me ha tocado! ¡A usar armas noobs! ¡Armas pro! ¡Armas hacker! ¡Y arma dios! ¡Ah! ¡Mira! ¡Y luego hay una... ¡Pero yo te seleccionamos lo que me ha tocado! ¡Y luego hay una bestia parda! ¡Espera! a mi esto no me llama la atención rios a mi me gusta mas la sala de me ha tocado donde esta la sala de me ha tocado esta aqui la sala de la tocacion aleatoris idiotizador hola lo que me ha tocado que te ha tocado desde que te ha tocado lo que me ha tocado lo que me ha tocado me ha tocado una toncha que me ha tocado lo que me ha tocado me cago en tu tambien te toco te toco deja hacer unas antorchas es que es para hacer pollo frito porque si te quemas con una antorcha te conviertes en pollo frito oye quien ha roto el cartel de noob no se aqui esta muy fuerte por lo visto yo no soy yo no soy que es una pistola dorada vale y me puedo poner dos mira claro te puedes poner dos pistola que la ha cogido todas haga como un revolver mira toma rius rius espera que te doy las pistolas para que no se me quede sin municiones vale 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 rius 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 dime 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 porque no empezamos ya la ronda vamos a empezar vamos a empezar va 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 hay que esconderse por aqui por en mitad del pueblo este rius como funciona osea si soy inocente me escondo o como si eres inocente te intentas esconder e intentar adivinar quien es el culpable vale se ha movido he es el culpable en serio rius 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 en las sagradas artes de detective un momento ven and ven and aquí el rastro está haciendo muchas preguntas si demasiadas yo creo a ver que porque estoy haciendo preguntas porque soy un gran detective lo que te iba a decir es que ¿Sabes cómo detectó yo a los traidores? ¿Sabes cómo los detectó? ¿Cómo lo detectó el Víctor? ¡Por matándolos! ¡Eh! 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 ¡Víctor, ¿qué hacés?! ¡Víctor! ¡No, que no soy yo! ¡Víctor, no soy yo! ¡Qué no, que no! ¡Qué no! ¡Es un matador! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que es uno de los detectives! ¡Es un pollo! ¡Es el pollo! ¡En serio! ¡Que ahora! ¡Te cago en tu prima, pollo! ¡No puede ser! ¡Te estoy viendo! ¡Mátalo, Dimba, ¡mátalo! Por favor Claro que como es azul se camufla en la fuente ¿Sabes? ¡Pero que no diga! ¡En la fuente! ¡No vale! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hola, Timba! ¡No! ¡Oh, Timba! ¡Qué nooper es, Timba! ¡Siguiente ronda, chicos! ¡Vamos a quien me ha tocado! ¡Vamos a quien me ha tocado! ¡Venga, voy yo! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! ¡No entréis, eh! ¡No entréis a verme! ¡No, te estoy tocando! ¡No! ¡Oye, que me está tocando! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! ¡Qué hace! ¿Qué hace? ¡Ah, que no es mele! ¿Qué hace? ¡Nada, ya me han tocado! ¡No me gusta nada, ya me han tocado! ¿Qué? ¿Qué hace este hombre? ¡Que me ha tocado! ¡Ahora lo que me ha tocado! ¡Ahora lo que me ha tocado! ¿Y a mí qué me habrá tocado? ¡A mí! ¡Una lana me ha tocado! ¡Vaya, lo que me ha tocado ahora a mí! ¡No me entorno! Pero, Rius, ¿qué cofre podemos abrir ahora? ¡El pro! ¡El pro! ¡El pro! ¡Yo quiero abrir el hacker! ¡Ay, luego, luego, luego! ¡Mira, me ha pegado! ¡Me ha pegado, Rius! ¡Sí, se ha pegado! ¡Sí, se ha pegado! A ver, siempre me falta irse primero por lo menos dejarme vivir un poco más el día de hoy, ¿no? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Chicos, chicos, vení aquí, vení aquí! ¿Dónde, dónde? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, aquí! ¡Hala, vale! ¡Me ha disparado el pollo! ¡Timba, me ha disparado el pollo! ¡Para que suba! ¡Es pa' que suba! ¡Es pa' que suba! ¡Me está disparando el Timba! ¡Me está disparando el Raptor! ¡Va a disparar un rato! ¡Eh, el Raptor era el Raptor! ¡Un Manga, que se me va a matar de primer, espéciles! ¡Oye, que nos ven niños! Y niñas también, que, oye, no nos olvidemos de las niñas. ¡Claro! Y abueletes. Oye, y abueletes. Pues el Raptor no era, ¿eh? ¡No, no! ¡Era tú! ¡No sabía que eras tú! ¡Oye, yo, 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 una vez! ¡Qué asco! ¡No sabía que eras tú! Bueno, chicos, ya me he cansado de esta parte. Os voy a llevar un sitio mucho más difícil. ¡Seguirme, seguirme! ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Cuánto de difícil? ¡Un 99! Vamos, vamos. Aquí, aquí, chicos. ¿Pero dónde nos lleva, Riu? ¡Me encanta! ¡Un marco pirata! ¡Ara! ¡Me encanta! Yo en otra época fui pirata. No, a mí me encanta el Titanic. ¿No era un Titanic? Media pata, me llamaban. ¿El pirato media pata te llamaban? No, que el timba es el brazo y corto. ¡Eh! ¡Eh, barinero! ¡Y yo soy el capitán Capivíctor! ¡Yujú! ¡Capivíctor es un poco más! ¡Qué cojón! ¡Ha reventado tres o cuatro Titanic ya! Yo soy raptor. Bueno, vamos a jugar. Sí, vamos a seguir. Chicos, por aquí todos los cofres. Vení, vení, vení. ¡Vamos! Ya nos tocan las armas. ¡Hacker! ¡Sí! ¡Hacker! ¿Vale? Cogemos un arma hacker y vamos al... Ale... ¡Aleotir! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que me quemas! ¡Que me quemo! ¡Hola! ¡Has quemado, raptor! ¡Es hermano! ¡Lo siento! ¿Cómo ponéis? Aleatorizador Pro Link Mega 4K... ¡Venga, entra, pollo! ¡Entra! ¡Eh, a ver, a ver, a ver! ¡Vengo yo! ¡A ver qué me sale, a ver qué me sale! ¡A ver! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! 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 ¡Mi torno! ¡Con la boca ha puesto que me ha tocado a verde! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡A ver, capi... ¡Bracicorto! ¡Oye! ¡No! ¡Bracicorto! ¡Ahora lo que me ha tocado! ¡Segundo capitán Bracicorto! ¡Oye, a ver! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Me toca! ¡A ver! ¡¿Qué me ha tocado? A ver... Voy a ir al barco mientras cometes. ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¿Qué es ese? ¡Me ha tocado la lana roja! ¡Es el hacker! ¡Ese hacker! ¡No! ¡No! ¡Me lo he convertido! ¡No! ¡Me he comido, me he matado a Invictor! ¡Y ahora acabaré con vosotros! ¡No! ¡No correr! ¡Vamos, tú, vete, perdidas las velas! ¡Tirad los cálleles de prueba! ¡No, no! ¡Cálleles de prueba! ¡Cálleles de prueba! ¡Que soy inocente, que soy inocente! ¿Segundo? ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¡Sí! ¡Un momento, un momento! ¡Y Raptor! ¡Un momento! ¿Y Raptor? ¿Dónde estará? ¡Mmm, sospechoso! ¡Rato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres atreven a exportación, porque soy hacker! ¡No! 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 ¡Hala, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Timba! ¡Me ha matado! ¡Timba! ¡No! ¿Cómo que no se lo has matado tú? ¡No, pero espérate! ¡Rius, rius, rius! ¿Qué? Hagamos tregua ¿Tregua? ¿Qué quiere? Significa que somos amigos Sí Pues yo no me rius tanto, eh, que he muerto ¡Di qué hago! Yo no he matado a tu shipeo ¡Yo no he matado a Timba! ¿Seguro? ¡Yo no sé si es un shipeo! ¡No existe ese shipeo! ¡Riusman no es real! ¡Riusman no es real! ¡Nunca lo será! ¡Porque Riusman no es real! ¡Pero el hacker manda! ¡Roto! ¡Soy fan! ¡Pero ¿por qué me matas a mí? ¡Pero ¿por qué matas al hacker? ¡Pero ¿por qué no? ¿Por qué no ibas a matar al hacker? ¡Estaba cantando una canción preciosa! ¡Claro! ¡Riusman no es real! ¿Quién me ha pegado? ¿Eh? ¿Quién me ha pegado a alguien? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Mira dónde estaba el raptor! ¡Todo el rato! ¡Qué asco! ¡Qué asco del raptor! ¡Qué asco del raptor! ¡Qué asco del raptor! ¡Qué asco del raptor! ¡Estaba ahí todo el raptor! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, y ahora sí que sí, vamos... ¿Te quedan a jugar, hacker? Pues claro, quiero matarte, que me has matado una vez, pero ahora me toca a mí. ¿Sí? A lo mejor con el barra kill, hacker puede matarme. ¿En serio? ¿Sí? ¡BARRA KILL! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siempre igual! ¡Qué asco de compadretes! ¡No sabe! Vale, chicos, tenemos aquí el arma dios, ¿vale? ¡Hola, dios mío! Súper, súper poderosa el arma de dios, ¿vale? ¿Esto mata a hackers, a ver? ¡Sí! ¡Sí lo mata, sí! ¡Qué asco! ¡Os voy a matar a todos! ¡Oye, Rius! ¡Oye, Rius! ¡Dime! Rius, ¿puedo utilizar el arma hacker? Es que es más poderosa. Sí, tú puedes usar lo que quieras, eres el hacker. Vale, 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 me gusta. Ahí voy, ¿eh? ¡Uhh! ¡Lo que me ha tocado! ¡Vale! A mí me... No me tocaron, a mí me salió una lana. ¡Aaah! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando el barco! ¡Se está quemando el barco! ¡Se está quemando el barco! ¡Esto es el barco! ¡El barco! ¡Se está quemando! ¡Hola, mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Nos tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡Le vas de la arca! ¡Arriba! 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 ¿Qué ha sido? ¡Ha muerto! Me ha matado solo. Con el arma de Dios. ¿En serio? Sí. ¡Primero las mujeres y luego las pollas! ¿Qué? ¿Cómo? Que se está hundiendo el barco, que tienen que salir primero las mujeres y luego las pollas. ¡Evacuación! 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 ¡El Raptor! ¡No! ¿Por qué lo has matado tú? ¡Mátalo, Rius! ¡Mátalo! ¡Si ha matado! ¡Hace una idea! ¡Si ha matado al hacker y ha matado a Ra... ¡Es él! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Más arriba! ¡Más arriba el pollo! ¡Pio, pioquaccordo!! ¡Pioquinador! ¡Nooo! ¡Pioquinador! ¡Pioquín! ¡Toma! ¡In tu casa! ¡ je, je, je! ¡Soy es mejor! ¡Suscríbete!